Buenas noches, Chava Chava. Hagamos ruido, aprendamos a jugar. Chava Chava, sus amigos te van a hacer disfrutar. ¡Hagamos ruido! Hoy presentamos Tú, Yo y Nosotros. Ahora que termina con Mustra, es tu turno, Roboto. ¿Roboto? ¿Y tu cabello? Ay, así no puedo atenderte. Eh, pero es que yo... Si no tienes pelo como los demás, muñeca no podrá atenderte. O sea que no quieren jugar conmigo solo porque no soy igual a ustedes. Claro que queremos jugar contigo, amigo. Solo tenemos que pensar cómo. Sí, Roboto. No importa que seas distinto por fuera. Es más, todos lo somos. Si no, mira a Marce Rojo. ¿Ah? ¿Qué? Digo, sí, en efecto, estimado Roboto. Todos somos distintos, pero todos somos iguales. ¡Presenta todos y vuelven todos amigos! De verdad lo creen. Somos un poquito diferentes por afuera, pero somos igualitos por adentro, igualitos. Somos un poquito diferentes por afuera, pero somos igualitos por adentro, igualitos. Somos un poquito diferentes por afuera, pero somos igualitos por adentro, igualitos. Ahora sí, Don Roboto, pase adelante. Vamos a pulir su linda cabeza. Gracias, vecina. Que quede bien brillante, por favor. Amigos, si viene mi mamá, avísenos, por favor. Marce Rojo gritará. ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Yo sé! Y ahora, ¿qué jugamos? No importa a qué. Lo que importa es que lo hagamos todos juntos. ¡Oye, oye! ¡Oye, pila! ¡Ya viene la mamá! ¡Ya viene la mamá! Roboto aprendió que así como puede parecer distinto a sus amigos por fuera, Todos Somos Iguales por Dentro. ¡Hasta la próxima, amigos!